Caridad, cuando te lombo, de nuevo rampajean los ojos de los bandices dormidos sobre la yelda. Eres de palmas reales, de redes sobre la ruego, de música de tambores que tocan manos morenas. En un sombrero adecuado, quiero llevarte de ofrenda nuestros pobres corazones que con cariños de miedos. Llegaste sobre las hojas, a quedarte en nuestra tierra y a mezclarte en nuestra historia con tu vocación materna. Virgen de mar y salitre, virgen que vibra en las cuerdas de la guitarra cojida que un somo tuvo rasguea. Son las aguas de tu historia, un cauto en que se reflejan los valientes de agramonte al galope en la pradera. Un césped de rodilla, un ruble que nadie doblega, creciendo en la estatura cuando te dicen ustedes. Pinceladas, pinceladas que da cuba, ritmo de isla caribeña, percutiendo tumbadoras con la vida blanca y brina. Finga y rezando el rosario, ojenigüe que te lleva, medalla del premio Nobel que ganó por su novela. Sabor de adiaco criollo, en la boca cerguera a aquel que te dice madre o exclama en mi tacer. Rompiendo el aire encendidas, surgen indígenas flechas. Esas son las oraciones de los hijos de esta piel. Te haces todas para todos, en una amorosa mezcla, para que todos sean uno. Eres lindia, blanca y negra. Eres de caña de azúcar, eres de café en la sierra. Eres hoja, la más fina del tabaco de las becas. Refugio de pecadores, tal de normal de tormentas. Tú nos traes a Jesús y tú a Jesús nos acercas. Es tu amor como un turpino de madre firme y en vela. Y es más dulce que al morado que por las calles correo. Caridad, dale paz a nuestra patria, porque de la paz eres negra. Que nunca, que nunca jamás se manche, de sangre la voy a ver. Cantos, voces, alientos y gritos. Todo contigo y para tu hijo. Todos contigo y con tu hijo. Muéstranos la salvación, mamá del cielo. Madrecita querida, la salud, la paz y el amor que tanto necesitamos. Haz de nuestra vida partitura de amor. Para ti entrecanto, para ti Madre María, partitura de Dios. Ahora vamos a recibir a José Valiente. Con una controversia. Una décima palabra a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen, la Santísima Virgen. Desde el mar, no llena un día la esperanza de los pobres. Desde el mar, no llena un día la esperanza de los pobres. Amacenado a salobre, arco, tan dulce su vida. Es que la Virgen María, que todo el poder alcanza. En medio de los pobres. En medio de su añoranza, por la gloria de Jesús. Nos llenó el alma de rujo y la vida de esperanza. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Sigue repartiendo amor en todos los corazones. Y danos las bendiciones de su ex salvador. Que desplazamos del dolor Fanado de esperanza y luz Y oremos frente a su cruz Por la gloria de este día Un Dios de santo, María Y un Padre nuestro, Jesús Muchas gracias María es nuestra madre La Virgen de la Caridad A ella va dedicada esta poesía Que hizo Miriam Hernández ¿Dónde está Miriam Hernández? Ella nos va a dedicar esta poesía De su propia inspiración Un aplauso Un aplauso Virgen de la Caridad Un ambiente conocida De su comunidad Tú bendices esta zona Tú nos amas día a día Virgen de la Caridad Yo te alabo, Madre mía Tú eres la Virgen María Que ríe amor y bondad Tu ternura sin igual La repartes con tu piel Es tan grande tu querer Que al lado de la humanidad Virgen buena y milagrosa De Jesús la Madre eterna Por tu mirada tan tierno Se te dedica una cosa A nadie has abandonado Nunca niegas tu cariño Tú llevas a Jesús un himno En tus brazos descartados Por Dios fuiste la escogida Tu seno al igual ser